Bueno, soy Alejandro Larrode y voy a hacer la presentación de la conferencia de hoy, que es la primera de este año 2019 del ciclo de Elcano. Para esta primera conferencia el Museo Santelmo ha optado por elegir sobre la construcción naval en el siglo XVI y para ello contactaron con Lourdes Odriozola. ¿Qué decir de Lourdes Odriozola? Yo le conozco desde hace más de 20 años. Cuando estaba todavía estudiando en la facultad, preparando un trabajo, acudí a unas conferencias de la Vascongada y fue allí donde la conocí. Totalmente yo cohibido y ella muy amablemente me puso un poquito sobre las pistas. Ella estaba recién doctorada, creo recordar, sobre construcción naval en Guipuzcoa en el siglo XVIII, así que la temática de la conferencia de hoy no va muy desencaminada, en este caso es del siglo XVI. Pero bueno, Lourdes, aparte de ser doctora en Historia, ha trabajado con un montón de otras entidades, desde Aranzadi, hay diferentes ayuntamientos de Guipuzcoa, el Museo de la Sidra Vasca, de Ardochea, con servicios de Chingude, Oisco y Kaskuncha, con nosotros también, con el Aquarium. Y entre sus grandes colaboraciones están Pars Canada y el Smithsonian. Como os he dicho, está especializada en construcción naval en Guipuzcoa, pero bueno, también todo lo que es el País Vasco en general le da. Y pues bueno, dentro de sus publicaciones, trabajos, etcétera, etcétera, pues bueno, aparte está publicada su tesis doctoral por la Diputación de Guipuzcoa, creo que una segunda edición de otro libro, perdona. Pero bueno, ha hecho también sobre la historia de Zumaya, sobre el puerto de Zumaya, también ha hecho sobre la construcción naval en Guipuzcoa desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, sobre la construcción en Onda Ribi, o sea, muchos trabajos relacionados con la construcción naval en Guipuzcoa y fuera de la construcción naval también. Ha realizado libros sobre pomología, sobre las sidras, sobre el vino en Guipuzcoa, tengo que decirlo también, por si acaso. Y bueno, es miembra de Oisco Kaskuncha, de Aranzadi, de la Vascongada. Así que bueno, creo que tiene un currículum muy amplio, muy dilatado y con unos grandes conocimientos sobre el tema que nos va a dar hoy. Así que sin dilatar más, pues le voy a dar la palabra a Lourdes y bueno. ¡Gracias! 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 Y bueno, es las pocas de estar hoy aquí. Estoy aturdida y os doy las gracias a todos después de las Navidades, los reyes, el turrón de que hayáis venido aquí. Estoy abrumada porque hay gente de muchísimo nivel y espero no defraudarlos. Voy a organizado, he preparado una conferencia que va a ser técnica, pero voy a intentar hacerla amena, agradable, lo más que pueda para aquellas personas que no están muy metidas en el tema de la construcción naval. La he estructurado, yo soy muy cuadriculada, la he estructurado en partes diferentes y que son las siguientes. Voy a empezar hablando una pequeña introducción de por qué la construcción naval en Guipúzcoa. Pasaré a hacer una enumeración y unas verbes características de qué astilleros tenemos en Guipúzcoa en el siglo XVI. A continuación haré, pues a grandes rasgos porque no voy a empezar a citar todos los barcos que se hacen, sino cuáles son los grandes hitos a nivel de producción, cuáles son los momentos más importantes en el siglo XVI, en la época del cano. Y finalmente voy a hacer unas verbes pinceladas de algunos constructores, del perfil de los constructores en general y de algunas personas, pues porque los barcos los hacen las personas. Como veis, este es un mapa del siglo XVII de todo el País Vasco. Guipúzcoa sería lo que nos queda a nuestra derecha, mirando de frente, y aunque se ve muy pequeñito, veis que todo lo que está con casitas y con iconos serían los pueblos. Entonces se ve que tanto, sobre todo en Guipúzcoa, en Vizcaya también, que toda la población se asienta alrededor de los ríos y del mar. No sabemos desde cuándo, pero bueno, desde muy antiguo, la relación del País Vasco y especialmente la relación de Guipúzcoa con el medio marino ha sido remota. Y ha sido remota porque el País Vasco, a diferencia de lo que podemos pensar hoy, era una tierra pobre en recursos. Hoy la gente viene a hacer turismo, viene a pasárselo bien con la gastronomía que tenemos aquí. Pero en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el XVIII también, y parte del XIX, esta era una tierra pobre en recursos. ¿Por qué? Porque aquí no se cultivaban aquellos productos que eran básicos en la alimentación de la gente. Entonces, bueno, aquí los guipuzcoanos, los vascos, tienen que buscar aquellos recursos que no les da la tierra en aquello que lo pueden conseguir. Y lo pueden conseguir a través de los ríos y el agua del mar. Y lo consiguen a través del alimento, de la pesca, que pueden hacerlo en los ríos y en el mar. Y lo consiguen con aquellas negociaciones, aquellos intercambios que puede hacer de aquellos productos que ellos tienen y aquellos productos que ellos necesitan. Esta relación, que es una relación que surge por la pura necesidad, se tienen que sacar las castañas, como sea, provocó o tuvo unas consecuencias muy positivas. Y esas consecuencias positivas son que trae un progreso económico y un progreso social. Y ese progreso económico y ese progreso social tiene diferentes vertientes, como cuatro vertientes importantes. Uno sería la pesca, por lo que os decía, la pesca fluvial y la pesca marítima. Otro, los intercambios comerciales. Podían empezar por un truque y luego se convierte en el comercio utilizando la moneda, venden lo que tienen para conseguir lo que necesitan. Luego sería la construcción naval. Si tú, la tierra no te da lo que necesitas, lo tienes que conseguir del mar, necesitas un instrumento, una herramienta. Y esa herramienta son los barcos. Y por otra parte tenemos el transporte. Muchas veces no comercializan, sino que van transportando lo que tienen para conseguir aquello que lo que no tienen. Tenemos que decir, y aquí con todo orgullo, y no quiero pecar de chauvinista, porque siempre se habla de vizcaínos, pero la realidad de Guipúzcoa y Vizcaya en el siglo XVI puede ser bastante pareja. Pero a partir del siglo XVII lo que ocurre en la construcción naval en Guipúzcoa y en Vizcaya son dos realidades, sobre todo a partir de 1638, diferentes. Son complementarias la una con la otra. Entonces, yo quiero hacer aquí reivindicar que no se puede generalizar. No se puede generalizar diciendo que lo que ocurre en el País Vasco ocurre en Guipúzcoa y en Vizcaya. Hay momentos que sí y hay otros momentos que no. Y yo quiero ser exhaustiva con ello. La construcción naval, tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa, porque lo que no tenemos son, de épocas muy remotas, no tenemos papeles, pero sí tenemos vestigios arqueológicos y también tenemos otra serie de indicios, pues no sabemos cuándo nace. Sabemos que nace muy remontamente, pero sabemos que nace como complemento de qué? Pues complemento de aquellos intercambios comerciales o de truque y también como complemento a la pesca. Es decir, la construcción naval es aquel instrumento que necesitan para conseguir aquello que necesitan para poder vivir. Sabemos que en toda la franja costera había de Guipúzcoa y del País Vasco, pero especialmente de Guipúzcoa, había instaladas diferentes gradas, diferentes astilleros que van surgiendo poco a poco y de una forma gradual. ¿Para qué? Pues para dar respuesta a aquellas necesidades que tienen los pescadores, tanto de los ríos como del mar, como los comerciantes y los que se dedican al transporte y al truque. Bueno, yo tengo una necesidad. La tierra es pobre y me tengo que buscarme la vida por otro medio. Sé dónde lo puedo conseguir. Hemos dicho los ríos y el mar. Pero por mucho, querer no es poder. Tú tienes que tener una serie de circunstancias, una serie de condicionantes que te tienen que favorecer o cuando menos no te tienen que poner impedimentos para poder desarrollar una actividad como la construcción naval. Y aquí los guipuzcoanos y también los vascos teníamos una serie de elementos que eran favorables para el desarrollo de una industria naval potente, tal y como ocurrió. ¿Y cuáles son? En esta diapositiva tenemos enumerados algunos. Por una parte, el litoral guipuzcoano reunía unas buenas condiciones para la instalación de las gradas, de los astilleros. Por otra parte, yo tengo un lugar adecuado a nivel de costa y también río adentro, porque hay muchos astilleros importantes río adentro. Y me estoy refiriendo a la cuenca de Lurola o a la cuenca de Loria, como vamos a ver, pero tengo que tener, bueno, por mucho que tenga allí un lugar importante o bueno para instalar los astilleros, los materiales no los tengo todos a pie de astillero, los tengo que llevar hasta allí. Pues bueno, pues el transporte desde los montes y desde las ferrerías, que son el hierro y la madera, los dos elementos fundamentales de la construcción naval en este momento, también es fácil. Por otra parte, bueno, puedo llevar maderas, pero si no tengo maderas, ¿cómo llevo? Pues teníamos unos montes con una abundancia de maderas, pero tenemos muchas maderas y de buena calidad. Pero en el siglo XVI, por ejemplo, en Zumaya, hay unos problemas de deforestación atroces. Y ya la diputación o la provincia, en este caso, y los ayuntamientos empiezan a tomar medidas para regular, para controlar esos problemas de deforestación. Por otra parte, hemos dicho, tenemos el lugar adecuado para poner los astilleros, podemos transportarlos fácilmente, tenemos los materiales, pero si no tienes mano de obra, tenemos una mano de obra cualificada y en el mundo, a finales de la Edad Media y en esta época, pues los vascos éramos lo mejor a nivel mundial en construcción naval. Éramos los más avanzados en estos. Y por otra parte, os he dicho, tenemos hierro, tenemos madera, pero también tenemos ferrerías. Con todos estos elementos, vemos que para finales del siglo XV, los astilleros vascos son de los más importantes a nivel europeo y que todos van alabando las características que tienen los barcos que se hacen en el País Vasco. Además, los vascos tuvieron el mérito de haber sabido hacer un avance en la construcción naval muy importante, que va a ser para la navegación, que es hacer barcos en el que supieron combinar las características que tenían buenas los barcos del Mediterráneo, que se utilizaba en el Mediterráneo, que era la velocidad, con las características que tenían los barcos que se utilizaban en el norte de Europa, que era la robustez. Y para conseguir una de esas características era la sustitución, los cascos de la técnica del tingladillo, por el tablazón a tope y también lo del timón de codaste. Con todo esto, llegamos al siglo XVI, tenemos una industria naval importante y en el siglo XVI empieza el primer paso de lo que se podría entender la globalización. Con los reyes católicos, con la unión de los reinos de Castilla y Aragón, se forma un imperio tremendo y si hoy el control está a través de Internet los satélites, pues en aquella época el control estaba con el dominio del mar. Desde ese momento, si los barcos habían tenido importancia en el comercio, importancia en la pesca, a partir del siglo XVI tienen importancia estratégica para controlar unos amplios dominios y sobre todo para hacer esas explotaciones de nuevas rutas marítimas que se hacen en el siglo XVI. De esa manera, los barcos adquieren gran importancia, pero los barcos también se tienen que ir adaptando y la técnica tiene que ir progresando para responder a esas nuevas necesidades que requieren esta nueva coyuntura de los tiempos. Hay unas nuevas necesidades. Sabemos que hemos dicho que el control y la hegemonía de un imperio tenía que estar con el control del mar. Y los monarcas hispánicos, los Habsburgos, son conscientes de ellos, empezando por los reyes católicos, y consideran que la construcción naval es una cuestión de primer orden y saben que tienen que poner medidas que estén a su alcance para fomentar la construcción naval, para controlar esos dominios que tienen desde el descubrimiento de América a un lado y a otro lado del Atlántico, para controlar su inmenso imperio, para controlar toda la riqueza que habían encontrado en el nuevo mundo y ven que, de alguna forma, aquí tenemos que animar a la gente que construyan barcos. Y los primeros que lo hacen son los reyes católicos. Los reyes católicos son conscientes de la importancia que tienen de tener barcos y que los particulares, porque ellos todavía no se plantean tener una flota propia, de que construyan barcos. Y como hoy no se han inventado absolutamente nada, pues para incentivar a comprar coches, lavadoras o a hacer barcos, pues ¿qué hay que hacer? Pues dar ayudas económicas. Y los reyes católicos dieron diferentes ayudas económicas y lo dan a través de la promulgación de estas pragmáticas reales. Pues las dictan en el año 1494, en el 98, en el 1500, 1501 y 1502. El problema que tienen estas pragmáticas reales es que estas primas, estas ayudas, estas subvenciones a la construcción naval, son sobre todo para barcos de grandes dimensiones. Y en Guipúzcoa, y también en Vizcaya, pero sobre todo en Guipúzcoa, las referencias documentales que tenemos de esta época nos dicen que los astilleros no se dedican sobre todo a construir estos grandes barcos, sino que se dedican a construir barcos más pequeños. Por lo tanto, los efectos sí se hacen notar en el sector, pero son muy tenues. Con Carlos I sigue con la táctica que habían iniciado los reyes católicos, pero da un paso más. Porque, claro, yo tengo la construcción naval, pero yo lo que quiero también es promocionar, incentivar el comercio con las indias, porque de allí llegaba sobre todo el oro y la plata, que era lo que les interesaba la monarquía hispánica. Por eso, él lo que hace es dar medidas en un doble sentido, al igual que habían hecho los reyes católicos, pues dando ayudas económicas, tal y como lo hace en 1523, a la construcción de barcos. Pero otra vez estamos con barcos de grandes dimensiones. Pero, por otra parte, empieza a incentivar o ayudar al comercio. Y lo hace en 1529 con la concesión a varios puertos de la península ibérica, entre ellos a los de Donostia y Bilbao, para que puedan cargar y descargar mercancías a las indias, llevar mercancías a las indias, pero les pone una condición. Podéis llevar desde el País Vasco, desde estos puertos, todas las mercancías que queréis a las indias, pero siempre y cuando, en el viaje de retorno, paséis por la casa de contratación de Sevilla y registréis aquí lo que ya veis. Bueno, el contrabando estaba al orden del día, los arqueos de los barcos había falsas cubiertas a tope, pero bueno, echa la ley, echa la trampa, que entonces también eran muy listos. Y por otra parte, os he dicho, hay que controlar el mar, la hegemonía. Entonces, si nosotros aquí somos el ombligo del mundo, somos lo más y lo mejor, lo que no podemos hacer es que nuestros enemigos, las otras potencias europeas, sepan cómo estamos construyendo nosotros los barcos. Entonces, en 1551, aprueba una pragmática real por la que dice la prohibición de construir barcos por y para extranjeros. Ningún astillero vasco puede construir barcos para extranjeros, ni se deja ningún constructor extranjero trabajar en los astilleros vascos para que aprenda la técnica de aquí. Por lo tanto, ya no es sólo dar dinero para construir barcos, sino que es dar dinero para construir barcos, fomentar el comercio y controlar cómo se construyen esos barcos para que nadie nos copie y nos coma la tostada. Llegamos con Felipe II y este todavía da un paso más. Y este da un paso más y esto va a ser fundamental para Guipúzcoa. Y va a ser fundamental para Guipúzcoa en el siglo XVI, en el siglo XVIII, en el siglo XVII y hasta 1730. Y este, lo que dice, pues bueno, vuelve un poco a retomar lo que habían hecho los reyes católicos en 1563, es dar ayudas económicas a la construcción naval. Pero ahora ya no se pone la coletilla siempre y cuando sean de grandes dimensiones, a cualquier tipo de barco para que se dedique al comercio, básicamente, sobre todo al comercio más que a la pesca. Ve que es muchísimo dinero que con esos 20.000 ducados que da de subvenciones y el que lo materializa es Cristóbal de Barros no es suficiente. En 1568 da otro nuevo chute de subvenciones económicas, pero con una perspectiva diferente. Si los constructores privados no me construyen todos los barcos que yo quiero, que yo necesito, que a mí me interesan, voy a empezar a hacer mi propia flota naval. Y, de esta forma, y esto va a ser fundamental, y esto ocurre en Vizcaya hasta finales, hasta 1588 y algo hasta 1638, pero es que en Guipúzcoa se mantiene hasta 1730 y el rey, la corona, como vamos a ver, se convierte en el principal cliente de los astilleros guipuzuanos. Tenemos una serie de características. Tenemos, por otra parte, una coyuntura de incentivo a la construcción naval. Tenemos un periodo de estabilidad económica, estabilidad política, de crecimiento demográfico, es decir, necesito más para comer, más recursos, y todo eso hace que el siglo XVI sea una coyuntura excepcional para la construcción naval. Con esta coyuntura, ¿dónde tenemos instalados los astilleros en Guipúzcoa? Sabemos, yo al menos documentalmente tengo constatado que hay astilleros en todos los puertos de Guipúzcoa, salvo en uno, Getaria, porque Getaria, junto a pasajes, era desde el punto de vista holográfico-geográfico el puerto que mejores características reunía para guardar y para los barcos. Se utiliza, sobre todo, como muelle de atraque y de salida de los barcos que van a Europa o que van a Terranova o que van al Nuevo Mundo o que hacen el transporte del cabotaje. Tenemos astilleros en todo el litoral, pero la importancia de unos y otros es diferente. La actividad de unos y otros es diferente. Y también hay que decir que no todos trabajan al mismo tiempo y también hay que decir que todos no construyen el mismo tipo de barcos ni construyen los barcos para la misma clientela. ¿Dónde tenemos los astilleros? Vamos a empezar desde el este y vamos a terminar en el oeste. Empezando por la cuenca del Vidasoa, tenemos astilleros en Onda Rivía y en Irún. En Onda Rivía, en la zona de la ribera, en la lonja y en la magdalena o roca que aparece en la documentación. En Irún, tenemos el astillero en la zona de Santiago, en la zona donde estaba, al lado de la iglesia del Juncal, en la zona en la que estuvo el antiguo puerto romano. Vamos al puerto de Pasajes y quiero hacer aquí una observación. Pasajes no es el gran puerto de la construcción naval de Guipuzco en el siglo XVI. Empieza a serlo a partir de 1563 y, sobre todo, a partir de 1597, cuando en la jurisdicción de Lezo se establece el real astillero de borda a la borda. Es el primer astillero que la monarquía construye o abre propio suyo en el País Vasco, porque los vizcaínos son del siglo XVII. Tenemos, aparte de Enlezo, en la rentería el astillero de la Raval de la Magdalena, que estaría en la zona de dentro, en la jurisdicción donde arribía actual Pasei Don Ivane, el del barrio Vizcaya, y en la zona de Donosti, que abarcaría actuales pasajes Pasei San Pedro y Herrera, en el siglo XVI yo no tengo constatado ningún astillero en actividad. En este momento, Pasajes es el gran puerto comercial, tal y como ocurre hoy en día de Guipúzcoa, pero Pasajes no es un pueblo, sino que el puerto de Pasajes pertenece a tres pueblos diferentes y aquí se están pegando a tortas continuamente con su mantenimiento. Y los pueblos son, como os he dejado ver, Errentería, Onda Rivía, porque Lezo es jurisdicción de Onda Rivía, y San Sebastián. En San Sebastián, tenemos tal y como aparece en este grabado del siglo XVI, el astillero estaba ubicado en el Arenal de Santa Catalina. En la jurisdicción de Usurvil, en el río Oria, los astilleros más importantes en el siglo XVI están ubicados en Usurvil, es decir, río adentro, y son los de Mápil, Aguinaga o Zacoeta, Urdallaga o Urdazaga, que es el mismo, y en Orio tenemos el de la Ribera de Orio, que es municipal, y el de la iglesia de San Nicolás de Orio, que es propio de la iglesia. En Zarauz, el astillero no tiene mucha importancia, las referencias son mínimas, y está emplazado junto al palacio y la fuente de Chincherri. Zumaya es la bomba en el siglo XVI, y la bomba desde el punto de vista de la construcción naval, desde principios del siglo XVI, así como por el número de astilleros que hay instaladas en Zumaya. En lo que sería jurisdicción del puerto, en la zona del puerto, tendríamos los de Mayor, Rivera, Arrabal o Zubiaurre, que se llama de las dos formas, Santiago, Arrangoleta o Arranoleta. En Río Urola tenemos los de Bedua, que sería jurisdicción de Cestoa, Oikía, Gorostiaga, Escasabel y Goiburu. Gorostiaga, Escasabel y Goiburu son astilleros privados. En Deva tenemos el astillero viejo, aparece también el astillero a veces de Uranzandi, que es privado de una familia que hablaremos después, y en Motrico tenemos el astillero municipal. Veis que la lista de astilleros que están trabajando en Guipúzcoa es muy larga, pero no todos tienen la misma importancia. Tenemos que decir que globalmente, y he dicho que pasajes es sobre todo a partir de 1563-68, que tomando el siglo XVI en su globalidad, los principales astilleros están ubicados en Zumaya, Deva y Mutricu, y están instalados, como vamos a ver, por una parte por el número de gradas que tienen establecidos, y se pueden dar las dos cosas por su producción, es decir, tanto en número de unidades, número de barcos que fabrican, como número de toneladas producidas. No tenemos que pensar que estamos ante unos grandes astilleros con unas grandísimas instalaciones, salvo el de Borda a la Borda, que sí tiene unas instalaciones, pero estamos hablando ya de 1597, unas instalaciones muy complejas, Estos astilleros eran simplemente unos lugares que se elegían, porque hemos dicho que eran cómodos y adecuados para la construcción naval, en el que se podían transportar fácilmente los materiales, y en los que se reunía la gente y los materiales en el tiempo que duraba la construcción. Una vez que se terminaba la construcción del barco, la reparación del barco, el lugar era abandonado. Por lo general, tenemos dos tipos de astilleros, privados, que pertenecen a grandes familias, pero son los menos en esta época, y os he dicho que están en Deva, en Zumaya y en la cuenca de Oria, y astilleros municipales, que son en terrenos que pertenecen a un pueblo, y en el que para su utilización se suele pagar un canon. La documentación no la tenemos para todos los municipios, pero sabemos que si el constructor que va a construir el barco es vecino del pueblo en el que está el astillero, o no paga ese canon o paga mucho menos, y que si el constructor es de otra localidad, tiene que pagar un canon por la utilización de ese lugar mucho más grande. Hemos visto dónde se construyen los barcos, pero ¿qué es lo que se construye? Tenemos que decir que, bueno, si hemos dicho que en el siglo XV, y os lo he dejado ver antes, que a finales del siglo XV, los astilleros y los barcos construidos por los vascos tenían reconocimiento en Europa, que sería, pues bueno, el mundo civilizado del siglo XVI, a partir de esa época cogen, es decir, estamos hablando a partir del descubrimiento de América, y sobre todo la construcción naval adquiere gran importancia desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, desde el punto de vista social, de mano de obra ocupada, de efecto multiplicador, porque genera una demanda a otros sectores, como desde el punto de vista de dinero, de riqueza que genera, se produce ese auge del sector, se produce sobre todo desde tiempos de Juan Sebastián el Cano. Y se produce, por lo que os he dicho, por esa coyuntura excepcional del siglo XVI, porque tenemos un gran imperio, porque el dominio de ese gran imperio se tiene que hacer por los barcos, porque había que controlar los mares. Este control, estas nuevas circunstancias, estas nuevas necesidades, este afán de encontrar nuevos espacios, este afán de las exploraciones, hace de que se tengan que producir, como os he dicho antes, cambios y transformaciones en el arte de la fabricación naval y también en la distribución de los barcos. No obstante, para la primera mitad del siglo XVI, la documentación que tenemos en los archivos provinciales, como los archivos estatales, como los archivos municipales, es bastante escasa. Pero toda esta documentación nos dice que es, sobre todo, hasta 1530-40, que en esos 40 primeros años, como os he dicho antes, aquellas pragmáticas de los reyes para incentivar la construcción naval ayudan, pero no todo lo que los reyes querían, es en esta época cuando se ponen las bases de la punjanza del sector naval. Y es a partir de esta época cuando empieza a tener el sector un efecto multiplicador. Tenemos que decir que hasta 1550, pues bueno, y estas pragmáticas, 1550 más o menos, estas pragmáticas no tienen los efectos que se deseaban, pues muchas veces por razones de diferente índole. Muchas veces son cosas que no tienen ninguna explicación y ninguna lógica. Los reyes católicos, y la documentación está en Tolosa, los reyes católicos encargan a Guipúzcoa al superintendente de que busca unos constructores que quiere construir unos barcos de grandes dimensiones en Guipúzcoa. Estamos en 1502, en plena vorágine de las ayudas, de la incentivación a la construcción naval. Cuando los barcos estaban ya todas las maderas apiladas y estaba todo ya a punto para empezar la construcción, se les cruza el cable y dicen ya no quieren esos barcos. Por lo tanto, por una parte, tampoco, aunque los reyes, los monarcas, sí apuestan por la construcción naval, no es una apuesta decidida. Yo doy dinero, pero yo no me arriesgo mis dineros. Que arriesguen los privados. Entonces, ven los constructores que la monarquía, la corona, la hacienda no tienen una predisposición plena y dicen, bueno, yo a lo conocido. Entonces, los constructores de aquí dicen, bueno, yo tengo aquí un mercado al que controlo, en el que tengo una demanda que me va muy bien. Además, cada vez hay un aumento demográfico, necesitamos cada vez comer más y lo que voy a dedicarme es a lo que tengo asegurado, a lo que conozco, y es a la construcción de barcos de medianas y pequeñas dimensiones para mercaderes, transportistas y hombres de negocio de la provincia. Mercaderes, transportistas y hombres de negocio que se dedican a hacer el comercio con el Atlántico Norte y con las Indias Occidentales, a la pesca del bacalao y la caza de la ballena en aguas de Terranova y al comercio del cabotaje entre los puertos del Cantábrico, Andalucía, Francia e Inglaterra, en donde exportaban el hierro vasco y la lana castellana. Con esto, vemos que estas pragmáticas y estos son datos cuantitativos e información que he encontrado en los archivos, lo cual no quiere decir que en esta época no se hubieran construido más barcos. Yo he mirado muchísima documentación pero el 100% no lo he mirado y te aparecen barcos donde menos te imaginas y también nos falta mucha información porque ha desaparecido, pero la documentación que se ha localizado en los archivos en estos veintitantos años que llevo investigando en el tema sí te da las directrices de por dónde va el sector. ¿Y qué son estas directrices que ocurren? Pues lo que vemos es que hasta 1550 vemos que los efectos, la construcción naval no está repartida de una forma homogénea en todo Guipúzcoa, sino que está repartida básicamente en Zumaya, el río Oria, Onda Revía y Mútrico y que estos son los principales centros de construcción naval. Sin embargo, también nos aparecen en otros lugares como Donostia, Zarauz, Deva, que se construyen barcos. Sin embargo, a partir de 1563, con la política de Cristóbal de Barro, de que se incentiva la construcción naval, pero sin poner el pero de que tenían que ser barcos de grandes dimensiones, es una política de apuesta decidida de la construcción naval y ésta sí afecta muy positivamente a todos los astilleros de Guipúzcoa y además afecta de una forma inmediata, tan inmediata que en cinco años, entre 1563 y 1568, son botados en los astilleros de Guipúzcoa 17 embarcaciones. Como os he dejado ver anteriormente, se incrementan los barcos, el número de barcos que se construyen, pero Felipe II necesita muchos más barcos para el comercio con las Indias y para el control de los mares. Entonces, da una nueva inyección de ayudas económicas y una nueva inyección de una forma diferente. A partir de ahora, os lo he dicho antes, intenta, dice, yo voy a construir mi propia flota y lo voy a construir por un nuevo sistema y este sistema, ¿cuál es? El de los asientos. ¿Qué es un asiento? Un asiento es una fórmula que se inventa en el siglo XVI y que se mantiene vigente en el siglo XVI, XVII y XVIII. Teóricamente, es un contrato entre iguales, entre el rey y el constructor naval. ¿Cuál es la estructura de ese contrato? Ese contrato, dice, que es un contrato entre iguales en el que el rey y el constructor naval, tanto uno como el otro, tienen unos derechos y tienen unas obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones del constructor naval? El constructor naval tiene las obligaciones de construir un barco de un tamaño, de unas características determinadas en unos plazos de tiempo concretos y el rey, por su parte, tiene la obligación de pagar ese barco en tres plazos concretos. Normalmente, son tres plazos. El primero, un plazo que suele ser en tres tercios, el primero suele ser antes de empezar la construcción del barco ¿para qué? Para comprar la madera que se necesita y apilar. El segundo plazo, en la mitad de la construcción naval, siempre y cuando, y aquí estaría el derecho del rey, que el barco se está construyendo en función de lo que habíamos acordado en el convenio. Y el último, pues como es lógico, a la entrega del barco. ¿Qué es lo que ocurre? Que el rey, en rarísimas ocasiones, cumplía con su cometido. Y era una forma de un préstamo encubierto. ¿Y cuál era la excusa? Pues bueno, pues es que el convoy no ha llegado de las indias, pues con el oro y la plata viene con retraso y cuando llegue ya te pagaré. De alguna forma, no todos los constructores estaban en condiciones o tenían la capacidad financiera o no se querían arriesgar de poner en riesgo sus capitales para construir los barcos para el rey. De esta forma, se producen cambios en el sector. Vamos a ver que va a haber unos constructores y unos astilleros que se van a dedicar a construir barcos de grandes dimensiones para las flotas del rey, es decir, para los Habsburgo. Y por otra parte, se produce una especialización, unos en grandes barcos y otros en barcos de pequeñas dimensiones. Con todo esto, entre 1569 y 1589 se construyen se construyen 212 barcos en Guipúzcoa. Y lo importante es que si antes os he dicho que los constructores se dedican a construir barcos de pequeñas o medianas dimensiones, es que ahora se dedican a construir barcos de grandes dimensiones de 500 o más toneladas y tenemos que entre de 250 a 1.000 toneladas sería casi el 40 y tantos por ciento del porcentaje de los barcos que sabemos las dimensiones de ellos. Por lo tanto, hay un cambio cualitativo. Se construye más, se construye muchos barcos de una tecnología mucho más compleja, porque no es lo mismo construir un barquito de 100 toneladas que construir un barquito de 1.000 o 500 toneladas por la complejidad técnica, por la complejidad de concentración de mano de obra y por el riesgo del capital que ello supone. Con todo esto, vemos que, aunque estas medidas afectan a todos los astilleros guipuzcoanos, todos se benefician hasta el desastre de la Armada Invencible de 1589, nuevamente aparecen como principales centros Zumaya, Motrico, Deva y Eloria. Pero, aparece en escena, como os he dicho, Pasaya. Pasaya y el río Oria se van a especializar, el puerto de Pasaya y el río Oria se van a especializar en construir barcos para las flotas y las armadas del rey, tanto para la carrera de Indias como barcos que se van a utilizar en las armadas de la guerra. Si hablamos de la distribución de la producción de estas 212 toneladas, vemos que en Zumaya tenemos una barbaridad de barcos, 103, es decir, la inmensa mayoría cuantitativamente se hacen en Zumaya, pero tenemos que tener cuidado, en Zumaya se construyen barcos de pequeñas o medianas dimensiones y tan importante como los 103 barcos de Zumaya, tanto más son los 20 que se construyen en Orio que son de grandes dimensiones o los 27 que se construyen en el puerto de Pasajes que son de grandes dimensiones. De esta forma, desde el punto de vista de tonelajes construidos, indiscutiblemente, Pasaya y Eloria ya aparecen de una manera clara y rotunda como los principales centros de construcción naval de Guipuzcoa y Zumaya aparece como el principal centro, pero como de pequeñas y medianas dimensiones. Todo este panorama idílico que favorece a todos los astilleros guipuzcoanos desaparece con la Armada Invencible. Os he dicho que Felipe II hace un esfuerzo muy grande para contar con su propia flota y es una verdadera apuesta de que la monarquía arriesgue su dinero en construir barcos para su propia flota. Pero todos los barcos que construye Felipe II, aunque cuantitativamente son bastantes, no son suficientes para poder controlar los mares y para poder controlar la hegemonía de un imperio tan importante. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues lo que suele hacer es utilizar la técnica del embargo, yo te embargo el barco para una actividad o para una guerra o para un cometido determinado o si no, se empiezan a pedir entre comillas favores o servicios a armadores particulares. Hay constructores y armadores que cedían sus barcos al rey con el riesgo que tenía porque a cambio de esos servicios que hacían al rey pensando que podían perder sus barcos pues solían recibir una serie de prebendas y privilegios sociales. En esta sociedad del siglo XVI en una sociedad aunque todos éramos hijos de algo por los fuegos todos éramos iguales la igualdad era teórica. Es decir, todos éramos teníamos la limpieza de sangre pero tamén había diferencias entre gente que tenía poderío económico y los que no tenía poderío económico y el tener ciertos reconocimientos y ciertas prebendas del rey o tener acceso a determinados cargos de la corte pues bueno hay gente que se arriesgaba a ello. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en la armada invencible muchas de las flotas que van son muchos de los barcos que van en la flota son barcos particulares se pierden y muchos armadores se quedan totalmente arruinados pero el panorama que os he dicho de que era de estabilidad política de estabilidad económica de crecimiento demográfico esa estabilidad política desaparece con el desastre de la armada invencible la hostilidad en el Atlántico crece la guerra se hace en el mar los monarcas los Habsburgos están metidos en todas estas peleas porque son los primeros interesados en defender sus dominios las rutas que ellos controlaban y todo esto lo que hace es como la pescadilla que se muerde la cola esto es lo que trae la ruina de los armadores y los constructores guipuzuanos y esto trae efectos muy negativos para aquellos astilleros que se dedican a la construcción de barcos con dinero privado y como entre ellos como podéis intuir el más afectado es Zumaya porque habíamos dicho que entre 1569 y 1589 de los 212 barcos 103 para particulares habían sido construidos en Zumaya con el desastre de la Armada Invencible la teoría tradicional hace años yo creía que me iban a extraditar de Guipuzcoa pero todavía sigo en Guipuzcoa era de que el sector de la construcción naval entró en crisis en el País Vasco en Vizcaya sí le afecta mucho la crisis pero en el caso de Guipuzcoa no se puede hablar de crisis generalizada ¿por qué? porque pese al desastre de la Armada Invencible la Corona sigue demandando barcos sigue construyendo barcos para sus flotas pero por este sistema del préstamo encubierto de los asientos y los astilleros guipuzuanos en Guipuzcoa hay gente que está dispuesta a arriesgar sus dineros para construir barcos para el rey los astilleros del río Oria y de Pasajes se especializan en la construcción de barcos de grandes dimensiones y se ve que bueno de que hay un ritmo de la producción hay astilleros que trabajan mucho más a partir del desastre de la Armada Invencible hasta 1638 que durante todo el siglo XVI el caso más sobresaliente tenemos en el caso de los astilleros de rentería y todo es porque el rey se convierte en el principal astillero en el principal cliente de los astilleros de Guipuzcoa el resto de los astilleros que se habían dedicado a la construcción de barcos para capitales privados ahora restrigen su producción si antes se habían dedicado a construir barcos para el transporte de cabotaje en el Cantábrico con Andalucía y con Inglaterra y con Francia eso siguen construyendo siguen construyendo barcos para la pesca pero no siguen construyendo barcos para el comercio con el norte de Europa de larga distancia o para el comercio con las Indias sobre todo pues por toda esta hostilidad que hay en el Atlántico y porque no se pueden arriesgar a perder sus barcos hemos visto que tenemos muchos astilleros hemos visto que se construyen muchos barcos y hemos visto para quien se construye pero ¿quienes son los constructores? tenemos que hacer como dos etapas en el perfil de los constructores navales de Guipúzcoa una primera etapa que sería entre 1500 y 1559 es decir hasta que Felipe II aprueba la pragmática real de 1563 en el que tenemos que decir de que no tenemos en el sector de la construcción naval una élite unos constructores navales que sobresalieran más sobre el resto de los demás tenemos constructores como hemos dicho que no se meten en grandes aventuras que construyen barcos de pequeñas y medianas dimensiones en el que uno de los destinos preferentes es el comercio pero también la pesca de la ballena en Terranova y aquí quiero hacer un inciso igual hay gente que conoce mucho mejor que yo el tema de Terranova pero la construcción de los barcos de Terranova que se dice que los vascos fuimos a Terranova a cazar ballenas los barcos de construcción que fueron a Terranova eran de construcción guipuzcuana y no de construcción vizcaína si hay algún vizcaíno lo siento muchísimo los vizcaínos solían ir a aguas de Terranova en barcos de Iparralde los de Iparralde ponían los barcos y los vizcaínos ponían la marinaría y ponían la mano de obra eran los que llevaban navegaban los barcos pero los barcos propiamente dichas de construcción propiamente dicha para Terranova pocos hay que se hacen en Vizcaía la inmensa mayoría son de construcción guipuzcuana ya me he quedado a gusto bueno entre estos constructores y muchos de estos barcos que van para Terranova se construyen en Zumaya Motrico Deva en esta época pues tenemos entre ellos a Pero Ochoa Juan de Olaso Joanes de Arriola Sancho de Basozábal hay una larga lista ninguno de ellos llega a tener a monopolizar o a acaparar casi toda la producción en el astillero en el que trabaja y además se ve que algunos de estos constructores ya empiezan a ser listos y dicen bueno veo que hay algunas actividades que generan dinero como puede ser la caza de la ballena como puede ser el comercio y empiezan a afletar barcos y empiezan a ser socios por el afletamiento o propietarios de barcos por lo tanto se ven que son personas que construyen barcos pero que a la vez tienen intereses en el comercio o en la caza de la ballena pero entre 1560 y 1599 el panorama el perfil de los constructores cambia y el perfil de los constructores cambia porque por esta política de incentivo a la construcción naval antes os he dicho que no hay una élite una élite en el sentido de que unos constructores sobresalgan sobre los demás a partir de esta época tenemos una élite claramente diferenciada una élite que sobresale sobre los demás y además dentro de esta élite de constructores navales tenemos dos tipos de constructores navales dos perfiles de constructores navales por una parte tendríamos los maestros pertenecientes a las élites locales aquellas élites que tienen poder económico poder social y poder político en las diferentes localidades guipuzcoanas y por otra parte tenemos otra élite que aunque no son los janchos entre comillas de los pueblos pero que tienen mucho poderío económico también y que son artesanos dedicados a la labra de estos pequeños barcos para los particulares para lo que os decíamos antes es la pesca el comercio o el transporte de cabotaje ¿cuál es el perfil general de los constructores navales que pertenecen a estas élites locales? pues lo primero es que tienen muchísimo dinero la segunda la segunda característica que ya os he dejado entrever es que tienen muchísimo dinero y que encima son súper atrevidos y valientes no tienen ningún miedo en arriesgar su dinero en hacer barcos y servir a la corona con todo el riesgo que ello corría por otra parte son con estos servicios que hacen a la corona consiguen lo que ellos querían un reconocimiento social y también consiguen llegar a unas estructuras y a unas estructuras de la corona por el que ellos consiguen aumentar su poder social y político tanto en el municipio como en otras esferas y por otra parte si hemos dicho que la armada el desastre de la armada invencible en 1589 marca de alguna forma un antes y un después en el sector pues hasta 1589 estos son unos poquitos pero a partir de 1589 son mayoritarios esta élite es mayoritaria dentro de los constructores ¿por qué? por lo que os he dicho antes porque la crisis en el sector de la construcción en aval se evita porque hay un porcentaje elevado de constructores que se arriesgan a construir barcos de grandes dimensiones para las flotas del mar del mar oceano que es decir para las guerras o para la carrera de indias entre ellos os voy a poner algunos ejemplos tenemos el general Martín y el admirante Juan de Villaviciosa estos son dos hermanos naturales naturales de lezo y conocidos como los hijos del pendón de oro porque a su padre el monarca le dio este reconocimiento los Villaviciosa pertenecen a uno de los linajes más antiguos de España y son dos miembros de una saga de hombres relacionados con el mar estos se dedican a servir al rey y se dedican también a la construcción naval y algunos de los barcos que construyen de grandes dimensiones fueron la admiración de su tiempo por las grandes por las características técnicas y la volanza que daba en el mar y entre ellos está el Galeón de Trinidad que tenía un arqueo de 635 toneladas algunos de sus barcos participaron en la expedición de Magallanes y también formaron parte de las armadas del mar Océano por lo tanto son constructores son marineros y son propietarios de barcos que ponen sus barcos al servicio de la corona por otra parte tenemos Miguel Loquendo los Oquendo también Donostiarras es una saga importante de familia vinculada con el mar Miguel Loquendo fue almirante general de la armada del mar Océano y teniente de la armada Invencible tuvo a su mando la escuadra de Guipuzcoa construyó barcos este se dedicó a construir en pasajes y construyó sus barcos no para particulares sino todos para el rey y fue propietario de una embarcación con la que sirvió otra vez se repite la característica con la que sirvió a Felipe II en la jornada de Orán de 1575 tenemos otro que es el capitán Agustín de Ojeda este fue la bomba fue natural de Onda Rivía el rey le encomendó construir en 1590 una escuadra de barcos y está construyendo en Errentería seis galeones al mismo tiempo cada uno de 600 toneladas imaginaros en un astillero seis galeones de 600 toneladas construyéndose a la vez toda la mano de obra que se necesita todo el material que se necesita la infraestructura y la organización que yo suponía además de Errentería también trabaja en la ría de Bilbao y por el servicio y cómo organizó esta construcción de los barcos toda esta documentación está en el archivo general de Simancas el rey Felipe III en 1617 le nombra superintendente de fábricas plantíos y montes de Quipuzcoa que era un cargo de suma importancia por otra parte hemos dicho que un grupo sería esta élite social que os he puesto estos ejemplos y por otra parte dentro de esta élite de constructores navales tenemos los maestros dedicados a la manufactura de pequeños y medianos barcos para los particulares estos están afincados o trabajan sobre todo en los puertos de Zumaya Deba y Mutricu invierten estos no arriesgan sus capitales en la corona sino que invierten en negocios privados y lo que os he dicho invierten en el comercio en el transporte y en la propiedad de barcos y estos después de que algún barco de ellos es embargado por la corona para participar en sus flotas de mar oceano a partir de 1588 la práctica totalidad queda arruinada y es un grupo que desaparece y por eso la élite local se convierte en un grupo mayoritario por lo que lo que ocurre es una concentración de la producción en unas pocas manos en tantos constructores entre ellos tenemos diferentes constructores y vais a ver que casi todos los ejemplos que os voy a poner que son los más representativos algunos de los más representativos están en Zumaya o en la zona de Deba el primero es Bartolomé de Garro y tal y como dice Miquel Barjan es uno de los grandes constructores de Zumaya del siglo XVI su principal actividad fue la construcción naval trabaja siempre en Zumaya y también invierte aunque su principal actividad es la construcción naval este va a lo seguro yo invierto en lo mío a riesgo en la construcción naval e invierte alguna cantidad de dinero en barcos pero de su propiedad no en barcos con otros son míos yo controlo mi barco y yo controlo mi negocio Francisco de los Riaga es un perfil de un hombre para mí muy diferente a los demás es un hombre de una gran cultura en la época es un hombre de poder político cultura porque estaba al mando de una escribanía era notario escribano es el equivalente al notario en Zumaya era un hombre de negocios tuvo una actividad muy activa valga o una participación muy activa en el consejo de Zumaya y además era muy peleón para defender aquello que le interesaba construyó sus barcos en Zumaya y en Orio y este a diferencia de los demás construyó no solo barcos de pequeñas y medianas dimensiones sino que construyó también barcos de grandes dimensiones pero no para la corona sino para particulares y el que le arriesgara su dinero en construir barcos de grandes dimensiones para la corona le valió que recibiera subvenciones ayudas económicas del rey por lo tanto recibió un premio por otra parte tenemos los últimos constructores que son Juan Pérez de Arriola y Juan Ochoa de Arriola estos pertenecen a la Casa Solar de Urazandi este es el escudo de la casa que se quemó podrían ser considerados como pertenecientes a la élite local aquellos que hemos dicho el primer grupo pero si los he puesto en este grupo es por lo siguiente porque su principal actividad no es la construcción naval su principal actividad es el comercio y se dedican sobre todo son sobre todo propietarios de barcos afletadores de otros y miembros de sociedades mercantiles tienen un astillero en Urazandi y construyen muy poquitos barcos entre 1566 y 1586 con todos estos datos que os he dado y que igual os he aburrido un poco ¿a qué conclusión podemos llegar? pues las conclusiones que llegamos es que en el siglo XVI el sector de la construcción naval era uno de los sectores más importantes de la economía guipuzcoana tanto por el dinero o la riqueza que generó y como por el número de mano de obra que empleó tanto directamente los astilleros como en los montes como en las ferrerías como en los caseríos con la demanda de sidra que la sidra se utilizaba no sólo para los viajes de larga distancia sino también como pago de parte del salario y también tenemos que decir que en el siglo XVI se pusieron las bases para que el sector de la construcción naval los astilleros en Guipuzcoa no vivieran la crisis del siglo XVII gracias a la especialización de barcos de grandes dimensiones para la corona millezker entzute gatikan eta etortxe gatikan una hora clavada bueno pues muchas gracias Lourdes muy interesante tu charla y además te has ceñido a la hora por lo tanto os agradece mucho más bueno a continuación vamos a dar paso al turno de preguntas no sé si alguien está interesado en hacer alguna bueno yo tengo aquí apuntadas algunas bueno estabas comentando a lo largo de toda tu intervención hablabas de de las diferentes pragmáticas de los reyes católicos etcétera sobre que incentivaban la construcción de los grandes navíos o de los navíos de grandes dimensiones había algún tipo de motivo aparte de que ellos lo pudieran utilizar por ser embarcaciones más resistentes o de mayor capacidad había algún otro motivo por el que pudieran estar interesados en que fuesen de esas características no para traer el mayor número de oro y plata posible y porque bueno por las características de robustez estaban pensando sobre todo para el control del atlántico y sobre todo con aquellas nuevas tierras que ellos habían controlado en este momento les preocupaba más controlar la zona del atlántico hacia américa más que hacia el norte de Europa entonces era sobre todo por cuestiones prácticas y para ramplar todo lo que pudieran o sea más o menos que un barco grande pues tiene más capacidad y más resistencia en caso de pues de un enfrentamiento y había algún tipo de límite en la toda la documentación un límite en el que tú lo puedas demarcar entre un barco de grandes dimensiones y o a partir de cuántas toneladas podríamos estar hablando de una embarcación los barcos de grandes dimensiones en esta época estamos hablando cuatrocientas y pico quinientas toneladas los hay mayores normalmente los barcos que se construían los medianos suelen ser de doscientas lo que pasa es que doscientas y pico trescientas el cabotaje normalmente solían ser menores a cien toneladas lo que aparece en la documentación el problema que tenemos a ver aquí quiero hacer una a ver con cuidado lo que digo a ver si me explico bien se dice que en parte es verdad y en parte es mentira por eso a ver si me explico bien se dice que en los vascos hay mucha tradición oral y que que había la confianza el apretón de manos y que muchas cosas se hacían oralmente es verdad y es mentira hay mucha más documentación y se escribía mucho más y demás cosas de lo que pensábamos se intentaba al igual que ahora asegurar el máximo posible lo que ocurre es que si los astilleros se dedican a construir barquitos pequeños pues igual de cinco o diez toneladas pues igual quedaba pues en un documento o en un papelote que habían privado entre el constructor y el cliente y no quedaba constancia de y no quedaba constancia en una escritura notarial de unas características determinadas pero se escribe hay muchísima documentación escrita en el caso de Guipuzcoa tenemos el problema que no tienen en Vizcaya en Vizcaya en ese sentido tiene mucha más suerte que nosotros que la documentación de las escribanías de Marina la documentación del consulado de San Sebastián la documentación de municipal y de los protocolos de muchas localidades de la costa anteriores ha desaparecido entonces nos falta muchísima documentación sabemos la constancia de los barcos pequeños y yo sé pondría la mano en el fuego las dos no una sino las dos y sé que no me quemaría que se hacía multitud de barcos pequeños y la constancia o el seguimiento que podemos hacer de los barcos pequeños es cuando hay algún problema con los ayuntamientos o cuando se pide un permiso para establecer una grada o cuando hay un problema entre el propietario el cliente o el suministrador de las maderas entonces bueno yo sé que se construían muchos más barcos muchas veces no se puede determinar porque la documentación es bastante escueta pero también os tengo que decir que aunque parezca mentira las características y la información que nos da la documentación del siglo XVI sobre las tipologías las características que tienen estos barcos es mucho más rica que la que nos puede dar el siglo XVII o la que nos puede dar del siglo XVIII por otra parte para hacer un despiece como se ha podido hacer en la NAO San Juan en Canadá pues bueno pues para saber los diferentes elementos si no tenemos el precio propiamente dicho y si no es un barco que se hace para la corona en el que se llevaba una contabilidad de todos los clavos de cada una de las piezas es muy difícil hacer un seguimiento de pieza a pieza o de las características que hay de todas formas yo os animo porque cuando te metes es una documentación fascinante y os animaría más que a ver los protocolos que puede ser más aburrido porque son contratos de construcción que os acercaríais a Tolosa fuerais a ver a la sección de corregimiento que es como el Telecinco el Instagram todas las redes sociales y el lectura se lo la tenéis hay unos pleitos en los que los testigos os dan una información con una riqueza de la sociedad de las costumbres de los diferentes temas de la construcción naval del mar en el que hay todavía mucho campo para estudiar yo llevo muchos años estudiando el tema de la construcción naval pero he hecho sobre todo desde la perspectiva de la historia económica que era el de mi tesis doctoral es un tema muy amplio que se puede abordar desde diferentes ópticas y después de muchos años hay muy poca gente trabajando en el tema y yo ánimo que empecéis a mirar cualquiera de vosotros Sí en la documentación extensa que has consultado viene especificado los tipos de madera en función de a qué zona del barco va destinada No no lo que sí yo al menos lo que he visto lo cual no quiere decir que sea siempre así yo lo que he visto en la documentación que he consultado en los barcos particulares en algunas ocasiones el cliente es el que da la madera y otras veces es el constructor entonces se dice una madera de un grosor y unas características concretas cuando es para la corona el rey es más tiquismiquis más pijo hablando en término coloquial ¿por qué? porque sobre todo sobre todo a finales del siglo XVII y XVIII en el que yo encontré las más referencias te dice que los barcos las maderas tienen que ser de unas zonas determinadas del monte y sobre todo para evitar la podredrumbre del mar y dice que bueno que preferentemente tienen que ser de la zona al norte de los montes porque hay las inclemencias del tiempo el aire la lluvia el viento les pega y que es un tratamiento natural para las maderas pero normalmente en un contrato de construcción naval suelen venir pues de qué dimensiones en algunas veces las dimensiones de la quilla es lo la manga como fundamentales el tipo de madera el precio y las características en otras veces algunas piezas si te vienen pero es el mínimo de los casos aquí lo que me interesa es que tenga tanto las dimensiones generales tal precio y en unos plazos concretos hablamos de roble y ella si sobre todo roble la documentación aparece la palabra roble trasmocho y roble bravo para las piezas fundamentales como maderas fundamentales y es lo primero que desaparece en los montes a mí me llama mucho la atención cuando hay ya hay una sensibilidad del problema de la deforestación en el siglo XVI y una de las consecuencias por la que en Zumaya creo yo tampoco he ahondado demasiado pero bueno cuando estudié lo de la historia del pueblo y del puerto de Zumaya yo creo que una de las razones por las que Zumaya a partir del siglo XVII vive los astilleros vive una situación bastante mala es por el problema de la deforestación es decir si yo tengo y aparte de eso se une el problema del puerto que tiene un problema de sedimentación que los barcos tienen cada vez son de mayores dimensiones necesitan un mayor calado y que se encallan el problema es que si tú tienes que traer las maderas de muy lejos los costes de transporte son mucho más caros entonces se intenta traer de los montes más cercanos también deciros que los guipuzcoanos fuimos avanzadilla a nivel de la península ibérica porque los problemas de deforestación se dan sobre todo en las zonas cercanas o los astilleros a nivel peninsular en diferentes zonas o no tanto problemas de deforestación hay escasez de unos determinados tipos de maderas y se aprueban unas reales células en 1738 y 1749 para incentivar la construcción naval y para y para incentivar la plantación de árboles y estoy hablando de memoria pues se decía pues si se sacaba se talaba un árbol a menos de seis leguas de distancia del mar pues había que plantar no sé si eran otros seis de unas características similares y hay un problema porque están los fueros vigentes y aunque las pragmáticas reales o las las leyes de la corona están encima de los fueros esas leyes no tenían que ser contra fuero entonces bueno se tuvieron las pragmáticas que se aprueban en 1738 y 1749 se tienen que adaptar a aquellas a los fueros de Iquipuzcoa que ya habían dictado diferentes medidas para el fomento de la plantación de árboles hay una inquietud y una sensibilidad muy grande en los diferentes pueblos y se intentan poner medidas para para solucionar este problema aunque muchas veces pues como en Ollarzu no están muy conformes porque les perjudica totalmente dicen que bueno a ver ¿por qué tanto construcción naval si yo necesito para la construcción de las casas o necesito pues los despojos de las maderas para las ferrerías hay unos intereses encontrados yo quisiera saber si en la documentación que ha consultado en los archivos aparece los nombres de las herramientas empleadas por los astilleros de Rivera por los carpinteros de Rivera que recuerdo no nada no nada a veces viene alguna palabra en Euskera viene alguna palabra en Euskera pero de herramientas que vaya quisiera yo en algunos grabados se ven algunas herramientas pero en la documentación no eso puede aparecer en los pleitos Fermín eso puede aparecer en los pleitos si ha habido una disputa eso puede aparecer en los pleitos porque te viene una descripción de que si ha habido una lucha o lo que fuera en algún pleito criminal alguno que sea que sea zumbado entonces ahí sí te viene el tipo de herramienta que se utiliza y todo eso es que de casco se regate bueno alguna otra pregunta más hola buenas tardes una exposición admirable gracias quería preguntarte si en toda esa documentación que has visto si has encontrado algo de cómo trataban la madera los constructores porque dices que el roble era el que más se utilizaba el roble el roble tarda muchísimo tiempo en secarse tarda muchísimo tiempo en poder utilizarse y entonces digo yo si había alguna alguna forma de tratarlo a ver aquí en la documentación y aparece sobre todo en los barcos porque el rey como se ha dicho bueno un contrato entre iguales pero bueno yo hago lo que me da la gana pero era muy tiquismiquis y en algunos contratos en algunos asientos aparece que pone como condición de que las maderas los robles se tenían que cortar en la menguante de noviembre a enero aparece esa condición y que tenía que ser unas características determinadas lo que si aparece la documentación de los barcos que se construyen al rey porque hay como se ha dicho hay asientos contables de las diferentes piezas lo que si aparece es que hay mano de obra carpinteros especializados en trabajar en el monte y en los astilleros propiamente propiamente dichos y luego en el siglo XVIII se trataron unos tratamientos hubo diferentes tratados en el que se en el que se abordó la cuestión de la impermeabilización de la madera entonces se decía claro es que el calafateado con la brea según como utilices la brea y luego cuando tenías que hacer las reparaciones te corrías el riesgo del incendio hubo otra técnica que se puso en moda pero que no daba buenos resultados que era pseudo quemar la madera pero eran diferentes intentos entonces al final lo que ellos decían es que tenían que ser maderas de una orientación determinada del monte y miraban mucho a la luna y es que el rey exige entonces lo que requería es estos grandes barcos aparte de que requiere una gran inversión requiere tienen gran complejidad técnica requiere de que tengas que contratar mucha mano de obra y os he puesto el ejemplo del capitán Agustín de Ojeda entre 1590 y 1595 está construyendo seis galeones cada uno de 600 toneladas cada uno por un barco que se construyó de unas 700 toneladas el San Fermín 700-800 toneladas en San Fermín que se construyó estoy hablando en memoria 1782 en pasajes sabemos que entre el monte y en los astilleros un barco hubo momentos que había mil y pico personas contratadas vamos a irnos 200 años para atrás en 1782 1590 seis galeones de 600 toneladas la infraestructura y la movilización de mano de obra que se requiere normalmente y no os lo he dicho se solía contratar a la mano de obra del propio municipio y era por cuestiones de operatividad y cuestiones económicas si yo contrato a la mano de obra del municipio le tengo que dar de comer pero no le tengo o la parte de la ración de sidra que le corresponde como parte del salario pero no le tengo que pagar el hospedaje pero en épocas de crisis y eso aparece en el siglo XVIII a primeros del siglo XVIII y eso aparece de una forma clara en rentería el consejo de rentería pone como condición cuando un constructor no es del municipio y quiere utilizar un terreno municipal para y me estoy acordando el de el de Basanoaga para construir un barco para el rey le pone como condición que primero tiene que contratar a la mano de obra del municipio y que si no tiene la mano de obra suficiente en rentería que contrate mano de obra de otro lugar también deciros de que si hay una mano de obra tenemos unos constructores que se dedican exclusivamente a la construcción naval pero también hemos visto que diversifican invirtiendo en el comercio y todo eso pero esto necesitan una cuadrilla de trabajadores entonces una parte importante de estos trabajadores de estos carpinteros de Rivera y de carpinteros de Blanco los de Rivera son los que se dedican a hacer lo del casco y los de Blanco a la parte interior del casco compaginaban el trabajo con las ferrerías y el trabajo con el caserío con la construcción naval ¿por qué? porque en las ferrerías la fuerza que utilizan es la fuerza hidráulica y en verano los ríos no llevan la energía hidráulica que necesitan no pueden trabajar al ritmo que ellos necesitan entonces parte de esa producción parte de esa mano de obra se desplaza a trabajar a los astilleros para poner las piezas metálicas en los barcos por otra parte en los caseríos ocurre lo contrario en verano siempre se trabaja de lunes a domingo y de domingo a lunes y de sol a sol pero en invierno hay mucho menos trabajo entonces se sabe por otros temas lo sé yo que las mujeres se quedaban en los caseríos eran las encargadas de cuidar el negocio familiar la familia el caserío y todo lo que hubiera y que algunos vaserritarras se solían bajar a los astilleros a trabajar como carpinteros entonces tenemos una mano de obra muy versátil por una parte unos que trabajan solo en los astilleros y por otra mano por otra parte otra mano de obra que compagina trabajos en las ferrerías trabajos en la agricultura con la construcción naval por eso os decía que fue uno de los pilares tan importante o más que las ferrerías porque no afecta solo al astillero sino que afecta a los que trabajan en los montes afecta a los que se dedican a calafatear afecta a los que producen sidra porque parte del salario hay que pagarlo en sidra afecta a los vaserritarras porque cuando no tienen trabajo en el caserío bajan a trabajar los astilleros entonces es que hay muchísima gente trabajando no se puede contabilizar toda la gente que estaba trabajando en los astilleros ni quienes eran estos nombres porque toda la documentación de Marina como os he dicho ha desaparecido tenemos algunos roles de Marina que se hacen en el siglo XVIII y me estoy acordando del caso de Rentería en el que se hace una descripción de qué personas hay de personas para enrolarse a servir al rey y ahí sí te hace una descripción de cuáles son los carpinteros que en el pueblo cuáles son los marineros cuáles son los calafates incluso si tienen granos si está calvo o tiene los ojos azules o si es guapo porque lo pone es muy feo algunos pone hasta feo pero bueno que es no tenemos la foto pero tenemos una descripción muy permonarizada pero no podemos indirectamente ves por diferentes investigaciones vas cruzando la documentación y ves que es un entramado que es una pasada todo lo que se mueve alrededor del negocio de la sidra perdón de la sidra también y de la construcción naval y todas las ramificaciones que tiene y que es en todo el litoral guipuzcuano hola yo quería preguntar si cuando se construye un barco aquí esos barcos si también se construyen se hacen se elaboran las velas y las cuerdas aquí 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 a ver documentación en guipuzcoa de cordelería hay muy poca aparece más en Vizcaya aquí hay más fábricas de cordelería lo cual no quieren hacer el velamen por la documentación parte de ello sí se obtiene en guipuzcoa pero mucho viene del norte de Europa porque estamos hablando problemas de deforestación los mástiles son maderas de grandes dimensiones y no hay suficiente y mucho viene del norte de Europa en esos intercambios que tienen y además que en esta época las fronteras las aduanas no están ubicadas en la costa sino que están ubicadas en el interior en el interior de la provincia entonces todos los productos que podían venir del norte de Europa aquí no pagábamos los impuestos a la importación se pagaba de la esganchaga para adentro o del túnel de Adrián para adentro entonces viene mucho del norte de Europa llevamos el hierro y traemos lo que necesitamos también las anclas parte de las anclas se traen de Europa porque aquí en el siglo XVIII aparece ya patente un problema que tenemos de que aquí sí las ferrerías construyen anclas pero son anclas de pequeñas dimensiones y no de grandes dimensiones entonces estamos pendientes de Holanda de Francia y de Inglaterra que nos den esas anclas pero claro si son nuestros enemigos nos van a dar las anclas cuando nosotros queremos que se nos hundan los barcos entonces en el siglo XVIII pues bueno pues como como los japoneses y como los chinos espionaje industrial fuimos a hacer a Holanda y un guipuzcono Juan Fermín de Glissasti de la cuenca de Loria de Haya mejoró no la técnica no solo copió la técnica de Holanda sino que la mejoró y se estableció aquí una real fábrica de anclas la primera que tenía que haber sido primero en Haya que no fue luego se tenía que ser en rentería por problemas políticos y cabezonería de rentería y al final fue por se llevó a Hernani entonces bueno veis que aquí en diferentes motivos hay gente pues bueno que hay una preocupación y quien pagó que fuera a hacer ese espionaje industrial pues la real compañía guipuzcoana de Caracas que se fundó en 1728 y tenía el privilegio de comercializar el cacao de Venezuela entonces siempre hay un interés y como veis aunque me he ido hasta el siglo XVIII la historia se vuelve a repetir en el 16, 17 y 18 siempre hay empresas siempre hay personas siempre que están dispuestos a arriesgar y que apuestan por la innovación y por lo mejor por tener lo mejor y no depender de los demás y ahí estuvo la clave del éxito de la construcción naval en Guipúzcoa bueno pues si no hay ninguna pregunta más pues damos por terminada la jornada de hoy aplausos 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 aplausos